¿Quién es la mamá de Mika, el hijo de Kalimba que lo demandó por pensión alimenticia? Kalimba N fue vinculado al proceso el pasado mes de abril después de una demanda por abuso ya saben cuál, ahora el cantante está enfrentando una nueva acusación Kalimba N se encuentra vinculado al proceso desde el pasado mes de abril por supuesto abuso sexual agravado contra la cantante Melisa Galindo sin embargo ese no sería el único cargo en contra del famoso ya que Atenas Escudero, mamá de su hijo Mika de 7 años interpuso una demanda por pensión alimenticia en contra del intérprete no es la primera vez que Kalimba N se ve envuelto en una situación como esta por lo que el cantante señaló que su relación con el famoso siempre fue dentro de un ámbito profesional por lo que está dispuesta a llegar hasta las últimas instancias legales hasta encontrar justicia en una reciente entrevista con TV Notas, la mamá de Mika señaló que esta situación con Melisa la impulsó a dar el siguiente paso para pedir lo que por derecho le corresponde a su hijo agravando por completo la situación de Kalimba N, quien se encuentra actualmente en espera de su juicio Atenas Escudero, mamá del hijo de Kalimba, señaló que el pasado 7 de mayo interpuso una demanda contra el papá de Mika por pensión alimenticia ya que al recibir una respuesta negativa del cantante al intentar llegar a un acuerdo no tuvo más remedio que llevar la situación a las instancias legales correspondientes la mamá del menor de 7 años comentó que lo único que quiere es que Kalimba N no siga violentando a su hijo de manera económica y emocional situación que aumenta la atención en el caso del cantante, quien actualmente está en un proceso por un cargo de abuso sexual Kalimba N, exintegrante de la banda de pop OB7, fue padre por primera vez en julio del 2008 junto a Luz María González, con quien tuvo a su primera hija Aitana, quien actualmente tiene 16 años sin embargo su relación con ella tampoco es la mejor ya que en 2009 la mamá de la menor también comenzó un proceso legal por pensión alimenticia tiempo después el famoso tuvo a su segundo hijo Mika junto a Atenas Escudero en 2017 mostrando una gran felicidad por la noticia lamentablemente la historia se está repitiendo ya que el cantante estará enfrentando una nueva demanda para cumplir con sus responsabilidades paternas algo que se sumará a su situación legal mientras llega el juicio por la actual demanda de Melisa Galindo así que le llueve sobre mojado a Kalimba que se encuentra pues bueno nuevamente después del 2010 que tuvo un problema por un caso similar pues bueno se le siguen acumulando los presuntos delitos pero bueno en fin veremos en qué termina todo esto recuerda que si quieres estar al pendiente de más información no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima